Una mujer fue encontrada sin vida al interior de una farmacia homeopática ubicada en la colonia Ciudad del Sol, en la Ciudad de la Piedad. El asunto es investigado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia con la finalidad de esclarecerlo. La hora oxisa tenía varias lesiones de arma punzocortante en su humanidad, así lo detallaron fuentes allegadas al caso. La Guardia Nacional y los elementos de seguridad pública dieron vigilancia perimetral en lo que eran hechas las diligencias de ley por parte del personal investigador. Durante las pesquisas, la difunta fue identificada por sus deudos como María Guadalupe V, de 49 años, de edad. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios respectivos. Informo para la agencia de Noticias Red 113, Conrado Álvarez.